La Escola de Stiu llega un año más a UPV-RTV. Los más pequeños tienen la oportunidad de acercarse a los micrófonos de UPV Radio y participan de lunes a viernes a las once y media en el programa Juego de Campamento. Un espacio emitido en directo en el 102.5 de FM y en internet desde radio.upv.es, donde cuentan su experiencia en la Escola Veterana de las Universidades Españolas. Explican actividades, talleres y conexiones telefónicas con los corresponsales desplazados en las diferentes excursiones. Son periodistas por un día. Hemos hablado por teléfono con el Camino de Santiago. Además, en el área de comunicación de la UPV también tienen la oportunidad de participar en el programa de televisión Menú de Gisón, donde nos explican el significado de algunas palabras. Os sorprenderán sus respuestas más ingeniosas. Nos han hecho una pregunta del vicerector. También nos habían preguntado qué hacían los artistas y yo he dicho como esculturas. Visita la web de UPVRTV, donde tienes acceso a todos los programas. Puedes llegar fácilmente a través de la página principal de UPV.